Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Aries. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Para ti querido Aries, en esta semana te dicen los ángeles, no pierdas el encanto. Ese encanto, esa luz, ese brillo que te caracteriza, esa buena cara que le pones a las situaciones que día a día vas viviendo y que hasta el día de hoy ha salido avante. Todas las puertas que has tocado se te han abierto de sobremanera para que tú entres y puedas caminar al éxito y a la prosperidad. Te dicen los ángeles que para esta semana no permitas que ningún ser de energía negativa o que esté vibrando en energías menores a las tuyas, contamine tu luz, contamine tu encanto y entonces empiece a apagar ese brillo, a apagar esa buena suerte con la cual esta semana tú vas a comenzar. Así que ten mucho cuidado de las personas con las que te rodeas o a los lugares a los que ingresas a lo largo de esta semana. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en el amor, en la prosperidad y en la salud. Te quiero invitar a que si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparecerá en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En el amor, te dice el universo, deja de estarle dando vida a esos pensamientos negativos. Deja de estarte comploteando con todas esas ideas que te llegan a la cabeza y que no te dejan ser feliz. No te dejan disfrutar del amor, de la pasión, de la persona con la que te encuentras. En esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad, en la que tú convivas y empieces a hacer cosas totalmente distintas a las que venías haciendo, estás empezando a dejar que se meta la mente, que se metan los pensamientos. Te pones a pensar, y si funciona, y si no funciona, y si es lo correcto, y si es lo incorrecto. No le des oportunidad a tu mente de que entre en esta ocasión, en esta nueva relación que apenas inicias. Es muy importante que te dejes llevar por los sentimientos. Deja las dudas a un lado, porque entonces te va a suceder lo mismo que te venía sucediendo en relaciones pasadas. Que empiezas a ver situaciones en donde no las hay, no disfrutas, te crea una angustia, un conflicto, y la pareja termina por darte las gracias y terminas nuevamente solo o sola. Así que ten mucho cuidado a hacerle caso a los pensamientos negativos o a los pensamientos que te están llevando a inseguridades y a ver situaciones que no existen. Para los que se encuentran casados, les dice el universo, que es momento en el que tú dejes de estar ideando o entendiendo o malentendiendo las situaciones que estás viviendo. Tú crees que lo que te dice tu pareja, tú lo tomas de una manera al revés, lo tomas de una manera contraria. Entonces, deja de estar pensando, deja de estar comploteando tus ideas, comploteando tu relación en tu mente. Deja de estar buscando conflictos en donde no los hay. Así que esta semana trata de poner tu mente en paz, trata de ponerte tranquilo, tranquila en la oración, en la meditación. Y no dejes que tu mente vuele, no dejes que tu mente te convierta en una persona conflictiva en tu relación. Es muy importante que hables con tu pareja, le externes lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, para que se vuelva a fortalecer ese canal de comunicación. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que esta semana debes de poner tu mente en paz, tranquila, dedicarte a mejorar tu alimentación, hacer un poco de más ejercicio, conocer gente nueva, sal del círculo de amigos o de compañeros en el cual tú ya te acostumbraste a reunirte. Necesita llegar gente nueva y fresca a tu vida, con ideas totalmente diferentes. Deja de estar pensando en el pasado, en que si tú tuviste la culpa de que la relación no funcionara, de que si lo llamas, la llamas, no te empieces a agobiar con esos pensamientos. Lo que hoy tienes que hacer es mantenerte en paz, mantenerte tranquilo, tranquila, para que la mente empiece a oxigenar, empiece a funcionar de una manera más certera. En tu prosperidad, te dice el universo, que esta semana va a ser de participación. En tu trabajo, en el área laboral, en donde te encuentras, es muy importante que aprendas a trabajar en equipo, que aprendas a escuchar a los demás. No siempre tienes la razón y no todo lo que tú dices es lo correcto. Así que ha llegado el momento de que aprendas a trabajar en equipo para que al final de esta semana puedas ver los resultados, tanto económicos como en posiciones laborales. Para los que tienen negocio, de igual manera, les dice el universo, es momento de que trabajes en equipo. Es momento de que te des cuenta quiénes funcionan en tu negocio y quiénes no. Es momento que empieces a buscar las áreas de oportunidad para que tú empieces a hacer planes de trabajo que sean eficientes, efectivos, para obtener los resultados que tú estás esperando, que son mayor ingreso, mayor beneficio, mayores ventas, mayor clientes para poderlos atraer. Así que trabaja en equipo y vas a ver que esta semana, jueves y viernes, comenzarás a ver grandes resultados. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo, que esta semana es de recorrer, de caminar, de tocar puertas, todas, hasta las que nunca te imaginaste que podrías tocar y vas a ver cómo el día lunes de la siguiente semana empiezas a tener un nuevo trabajo que te ayudará a establecerte económicamente. Ahora en la salud, te dice el universo que tú ya te diste cuenta que es muy importante mantener la calma. Ya te diste cuenta que no vale la pena estresarse, no vale la pena enojarse, enemistarse con personas que no te dejan nada bueno en la vida. Así que no hagas problemas, no tomes los problemas de los demás como si fueran tuyos. Así de sencillo, para que dejes que tu energía fluya, para que veas que tú eres una persona maravillosa y grandiosa, que puede salir adelante y que va a empezar a tener sanación física, mental y espiritual. Bueno, ahora vamos con los puntos de la suerte. Tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles. Tu número de la suerte es el 474. Y el color que te va a ayudar a que esta semana mantengas tu mente tranquila, empieces a trabajar en equipo y recibas esa sanación física, mental y espiritual, y sobre todo que no pierdas tu encanto, es el color dorado y azul en cualquiera de sus tonalidades. Pues bueno, espero que te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.